¿No te parece que ya es tiempo de hablar de un nuevo mejor? Un mejor que le importe la potencia, pero también el ahorro de energía. Un mejor que haga que un motor de gasolina y uno eléctrico convivan para darte más kilómetros. Un mejor que piense en tu conveniencia y en la de todos. Un mejor coche para un mejor mundo, para un mejor tú. Soy Natalia Lafrucade, soy E-Viva, soy Prius.